3, 2, 1 Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? ¿O en Chiapas o en Tabasco? ¿O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco? ¿O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango? Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro, yo soy Romina Gandara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos como cada viernes a Sin Embargo Semanal. Esperemos esté llegando muy bien a casa, continúe la jornada de trabajo o no esté sufriendo tanto en el tráfico. Muchas gracias por su compañía. El día de hoy les vamos a dar, pues, justo un análisis y reflexión de todo lo acontecido en esta semana que incluyendo hoy viernes estuvo, pues, bastante, bastante cargada. Ilse, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Dulce, bienvenida al Sin Embargo Semanal. Y, pues, tenemos preparado este resumen del 17 al 21 de abril. Como dices, estuvo muy cargada de información la semana, muchísimos temas. Y, pues, aquí les vamos a dar un breve recorrido por todo lo que pasó esta semana. Pues, vamos rápidamente al corte y arrancamos. Y, bueno, todavía estamos a finales de abril, pero cada vez se acercan más las elecciones, no es tanto en el Estado de México como en Coahuila. Entonces, en la noticia número 1 de lunes 17 de abril, queremos presentarles un reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán porque presenta un perfil del aspirante de Juntos Haremos Historia para el Estado de México. Me refiero a Delfina Gómez, pero a través de lo que declara tener, es decir, una casa del 91, joyas por 185 mil y un suru de 1997. Pero, ojo, en las declaraciones patrimoniales y de intereses, los funcionarios también muestran su trayectoria académica. En el caso de la maestra Delfina, hay una irregularidad entre lo que reporta en el año 2019 frente a la declaración de 2021. Bueno, vamos a ver cuál es esta irregularidad con la siguiente video con información, ya les decía, de Daniela Barragán. Hay distintas formas de conocer a los aspirantes a un cargo público, a través de lo que dicen en campaña, de lo que opinan de ellos, de lo que postean en sus redes sociales. Otra es a través de sus declaraciones, es decir, de lo que ellos mismos reportan sobre sus posiciones y conflictos de interés. Esta es Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al Estado de México, según su declaración patrimonial. Delfina Gómez Álvarez va por su segundo intento de convertirse en gobernadora del Estado de México en las próximas elecciones. De un proceso a otro, fue funcionaria pública federal y en ese tiempo presentó seis declaraciones patrimoniales. En esos seis documentos públicos en el Registro de Servidores Públicos, la maestra Delfina declaró que desde 1991 posee una sola propiedad, una casa de 60 metros cuadrados por la que pagó un crédito de $186,617 pesos. Ese fue uno de los rubros que de 2019 a 2022, fecha de su última declaración, no cambió. El otro fue el que enlista su lista de bienes inmuebles. Delfina Gómez posee joyas que juntas suman el valor de su propiedad, $185,564 pesos. Las fue adquiriendo con el paso de los años, de 2006 a 2013. Ese primer año compró una joya con valor de $58,101 pesos. En 2007, una de $28,587 pesos. En 2011, una de $10,016 pesos. En 2012, adquirió la de menor valor y costó $3,860 pesos. Sin embargo, para 2013, año en el que gana la presidencia municipal de Texcoco, adquirió la de más valor para su colección, que fue por $85,000 pesos. En las declaraciones patrimoniales y de intereses, los funcionarios también muestran su trayectoria académica. En el caso de la maestra Delfina, hay una irregularidad entre lo que reporta en 2019 frente a la declaración de 2021. Para ese primer año, afirmó contar con su licenciatura en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional, de la que obtuvo su título en 1992. Ese año, afirmó tener el título de su maestría en Pedagogía que cursó en el Centro de Estudios Superiores en Educación. Para su declaración de 2021, los datos cambian. Dice tener solo constancia de su maestría, concluida en 1994, y añade otra maestría en Educación en el TEC de Monterrey, del cual tiene un título con fecha de 2001. También pueden verse sus salarios. Pero este solo es el que obtuvo de 2019 a 2022. De los ingresos previos, no se tiene registro en esos documentos. Lo que reportó Delfina es que en los últimos seis años tuvo un ingreso anual superior al millón de pesos. En 2019, arranca en el gobierno federal con una percepción de $1.107.336, cifra que crece de a poco hasta 2022, que reportó ingresos por $1.600.908 pesos solo obtenidos por su cargo público. Ese año lo cerró con ocho cuentas abiertas, algunas de ahorro y una deudo en su tarjeta de crédito por $70.500 pesos. Finalmente, en cuanto a vehículos, solo reportó hasta 2020 un Nissan Zuru 1997. Bueno, vamos a pasar a este siguiente tema del día lunes y es que en un escenario, el día lunes se juntaron quienes años antes se llamaban opositores entre sí, quienes perredistas, priistas y panistas, y bajo el grito de Unidos, líderes políticos que ya se han destapado como aspirantes a la candidatura presidencial para 2024 por parte de la oposición, participaron en el foro Unidad y Gobiernos de Coalición, convocado por esta organización Unidos para Mejorar, esta misma organización que llamó a la marcha en defensa del INE en febrero pasado. En el primer día del evento, ya que se realizó tanto el día lunes como el día martes, el día lunes, en este evento que nuestra compañera Tamara Márez pudo dar cobertura, se reunieron figuras como las senadoras Lili Tellez y Claudia Ruiz Maciú, los diputados Santiago Crin Miranda y Juan Carlos Romero Hitz, así como el empresario Gustavo de Hoyos Walter y el priista Enrique de la Madrid Cordero. En esas mesas, bueno, en las siguientes mesas que fueron del día martes, se presentaron, por ejemplo, también la senadora Beatriz Paredes, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el exdiputado y exmilitante del PRD, Demetrio Zodi, así como el senador Miguel Ángel Mancera. Fueron dos días de desfile de los presidenciables de la oposición, incluso, como le decía, Cabeza de Vaca, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, más bien prófugo de la justicia, podría decirse, y pues en este foro, a pesar de que fueron presentados como líderes del movimiento opositor, todos ellos ya han anunciado sus aspiraciones para ser él o la abanderada de la coalición Va por México para las elecciones de 2024. Y en sus participaciones, pues hicieron un claro compromiso personal con lo que denominaron una alternancia y gobierno de coalición. Fue bajo el mismo llamado de unidad de las fuerzas políticas opositoras a Morena que el empresario Gustavo de Hoyos insistió en este evento que el bloque debe de tener como integrante a Movimiento Ciudadano justo con miras a 2024. Y pues en este foro, lo que más hubo de llamados desde todos estos aspirantes que participaron, pues es el que se defina ya el método con el que se va a elegir al candidato. También dijeron ya las corcholatas de Morena, como los llamaron también, ellos van muy adelantados y pues dicen ya tenemos que definir tanto al candidato como a, o a los posibles candidatos, como el proyecto de gobierno de coalición, que es lo que ellos llamaron. Un foro interesante, Dulce, pues ya, este, sobre todo esa urgencia que tenían absolutamente todos de ya se tiene que decidir. Un foro muy rosado, ¿no? O sea, es decir, quieren como presentar otros colores que no tengan mucho que ver con el PAN, con el PRI, con el PRD, ya rechazados por la sociedad. Rescato un poco este concepto de gobierno de coalición que justamente la senadora Ruiz Macío pues trató de explicarla de manera teórica. Ya me ganaste mencionando esto del exgobernador de Tamaulipas que de plano tuvo que mandar un video porque pues es peligroso que se presente dado que tenía una orden de aprehensión. Ahorita están parados, pero bueno. Y la otra que rescato, por ahí andaba también la senadora Lili Tellez que esta semana también estuvo en el ojo del huracán y más adelante les vamos a hablar al respecto, aunque muchos de ustedes pues no les guste escuchar su voz. Mientras tanto queremos presentarle un reportaje de nuestro jefe de investigación, Álvaro Delgado, sobre Edgardo Flores Campbell, quien como titular del órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el orden de Genaro García Luna, jamás informó de las relaciones de García Luna con los cárteles de Sinaloa ni de los Beltrán Leiva y bueno, ahora reaparece en un gobierno de Morena, particularmente en Tijuana. Vamos a ver los detalles sobre quién es Edgardo Flores Campbell. El funcionario del gobierno de Felipe Calderón que falló en identificar las complicidades de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando fue secretario de Seguridad Pública, el policía Edgardo Flores Campbell ha reaparecido. Es ahora el supervisor ciudadano de la política anticrimen en Tijuana, Baja California, el municipio más poblado de México y que gobierna Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Flores Campbell fue titular del órgano interno de control de la Secretaría encabezada por García Luna y luego director general de Contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, en el gobierno de Calderón. Pero ahora es presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana y apenas el 17 de marzo rindió protesta ante la alcaldesa morenista Monserrat Caballero Ramírez. Con una carrera burocrática en gobiernos del PAN y en el de Enrique Peña Nieto, Flores Campbell nunca vio en el sexenio de Calderón ninguna irregularidad ni complicidades con el crimen organizado de Genaro García Luna, quien en febrero fue encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Como titular del OIC de la Secretaría de Seguridad Pública, su deber era prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción, así como promover la transparencia y el apego a la legalidad de los funcionarios policíacos mediante la realización de auditorías y revisiones a los diferentes procesos. Pero jamás observó ninguna irregularidad de García Luna ni de sus allegados, varios de ellos actualmente encarcelados y prófugos por delitos de delincuencia organizada. Flores Campbell fungió como titular del OIC de la Secretaría de Seguridad Pública entre febrero de 2007 y agosto de 2010, pero desde ese cargo jamás informó de las relaciones de García Luna con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Pero tampoco se percató de nada cuando se desempeñó como director general de contrainteligencia del CISEN entre septiembre de 2010 y junio de 2012, ambos cargos, claro, en el gobierno de Felipe Calderón. De hecho, Flores Campbell inició el sexenio como secretario general del CISEN y ahí permaneció solo unas semanas después de haber sido coordinador de giras y logística de eventos de la campaña presidencial de Calderón, quien luego lo envió a supuestamente vigilar a García Luna y a sus policías allegados como Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, Iván Reyes Arzate y Facundo Rosas, actualmente presos o fugitivos. Sin embargo, desde el cargo... Nos vamos ya al martes 18 de abril con una información que tuvo que ver también con lo ocurrido con las candidatas en el Estado de México y en este caso le vamos a hablar primero de Alejandra de Unmoral, la candidata del PRI, PAN y PRD, quien, seguramente usted ya vio este video, llamó a la militancia esta semana, a la militancia PRIista a hacer lo que sabe hacer para bien o para mal, para así poder ganar la elección del próximo 4 de junio. En una reunión donde en la casa del militante del PRI estatal a la que asistieron diputados, exdiputados locales, alcaldes, exalcaldes, pues Alejandra del Moral manifestó lo siguiente, tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta, salgan y ganen la elección que tienen mucha candidata y tendrán mucha gobernadora. Como usted sabe, el Estado de México ha estado bajo dominio PRIista durante casi un siglo, es un Estado cuyas elecciones han estado marcadas además por denuncias de compras de voto, personas acarreadas y urnas embarazadas, acusaciones que, por ejemplo, en el pasado hacían el PAN y el PRD en contra del PRI. Entonces, pues ya después de estas declaraciones de Alejandra del Moral esta semana, pues era muy claro, muy fácil traducir a qué se refería Alejandra del Moral al momento de que les decía a los PRIistas del Estado de México, hagan lo que saben hacer. Y aparte ahí andaba César Camacho Quirós y entonces es como un gran reflejo de lo que puede llegar a ser el PRI en el Estado de México. Qué lamentable. Ahora vámonos con un tema sobre la Suprema Corte de Justicia y la Sedena y es que los ministros declararon inconstitucional pasar el control de la Guardia Nacional a el control de la Sedena, algo que seguramente usted pues escuchó a lo largo de esta semana, pero es importante recordar quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Con ocho votos a favor y tres en contra fue avalado el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca que considera que el decreto para poner al nuevo cuerpo policíaco bajo el mando del Ejército violaba el artículo 21 de la Constitución que establece que se trata de una corporación de carácter civil adherida a la Secretaría de Seguridad y aquí adelanto pues ya esto se va a concretar en enero, dice, ¿verdad? Bueno, ahí está, tome nota, los votos a favor, es decir, a favor de declarar inconstitucional esto fueron la ministra presidenta Norma Piña, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Faryad quien fue entonces titular del Conacyr en tiempos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Javier Lainez Polisec quien también es conocido por ser el ministro que tomó el proyecto sobre pausar la reforma electoral a partir de impugnaciones presentadas por pues el bloque opositor los que veíamos al inicio de este espacio también el monestro Alberto Pérez Dayán Luis María Aguilar Morales Jorge Mario Pardo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y por supuesto González Alcántara Carranca el que llevó a cabo este proyecto mientras que los posicionamientos en contra de digamos votos a favor de lo que desea en su política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador fue Yasmín Esquivel Loretta Ortiz y el que era presidente ministro Arturo Saldívar Lelo el ministro Juan Luis González Alcántara planteó en su proyecto de sentencia que era inconstitucional el traslado administrativo pero también presupuestario orgánico funcional y de mando de todos los elementos de la Guardia Nacional al ejército más de 130 mil elementos Así es Dulce Vamos ya a otra información del día martes y es que esta nota de The New York Times pues trascendió en la prensa mexicana ya que ese diario publicó el martes un reportaje donde revelaba que en septiembre de 2011 unos 30 empleados de NSO Group volaron a México para instalar Pegasus probarlo e instruir a un equipo de unos 30 soldados y oficiales mexicanos sobre cómo operar la tecnología en este reportaje de los periodistas Natalie Kitroff y Ronen Berman narran que en marzo de aquel año en un cabaret de la capital de México se gestó el uso del arma de espionaje más poderosa que existe Vamos a escuchar este video donde les explicamos más sobre este reportaje El periódico estadounidense The New York Times reveló esta mañana cómo en 2011 las autoridades mexicanas decidieron antes de cerrar el trato con los empresarios israelíes de Enzo Group empresa dueña de Pegasus llevarlos a un cabaret de la Ciudad de México ante las tensiones por el precio y la inmediatez con la que se ocuparía el malware para el espionaje de narcotraficantes periodistas y activistas Los periodistas Natalie Kitroff y Ronan Bergman quienes elaboran el reportaje exponen que en marzo de aquel año en un cabaret de la capital mexicana se gestó el uso del arma de espionaje más poderosa que existe ya que cuando los empresarios israelíes de Enzo Group llegaron a México para las negociaciones miembros del ejército los llevaron allí antes de cerrar el trato El reportaje de The New York Times señala que en ningún lugar del mundo se ha experimentado tanto con el programa como en México país que además fue el primer cliente del malware y con el que empezó su difusión por los gobiernos México comenzó a utilizar la herramienta de vigilancia contra civiles que enfrentaban al estado abusos que el país insiste en haber detenido pero el Times descubrió que México sigue utilizando Pegasus para espiar a personas que defienden los derechos humanos incluso en meses recientes acusa el medio estadounidense Asimismo el reportaje de Natalie Kittroff y Ronan Bergman revela que a pesar de las numerosas pruebas de los abusos de Pegasus en México el gobierno israelí no ha ordenado finalizar su uso en el país además que el ejército no solo es el cliente más antiguo de Pegasus sino que también ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental del mundo Kittroff y Bergman narran que el pasado 25 de mayo de 2011 Eran Rechef un ejecutivo israelí de la industria de defensa que ayudó a negociar el acuerdo mencionó que el presidente de Enzo dijo que la demostración del programa sería frente al secretario de la defensa nacional Guillermo Galván Galván y el presidente de México Felipe Calderón Hinojosa la demostración según la investigación periodística se efectúa en una extensa base militar ubicada al borde de la Ciudad de México donde se instalaría la primera máquina de Pegasus y bueno ese día en la conferencia matutina del presidente López Obrador también se habló del tema de Pegasus y el presidente fue cuestionado sobre las denuncias de activistas del presunto uso de Pegasus contra defensores de derechos humanos a lo que reiteró que su gobierno ya no espía en ese contexto el presidente denunció que México es objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos por lo que anunció que se cuidará toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina López Obrador también dijo que el ejército solo realiza labores de inteligencia y aprovechó para revelar que tomó la decisión justo de resguardar los datos de las Fuerzas Armadas con la finalidad de velar por la seguridad nacional del país Ahí es una clara diferencia entre espiar y lo que llama el presidente López Obrador labores de inteligencia pero más allá de eso es el uso que se le está dando no contra elementos peligrosos como puede ser el crimen organizado sino como ya se ha demostrado pues contra activistas y defensores de derechos humanos incluso también colegas periodistas en fin para concluir este resumen del día martes queremos presentarles yo quiero invitarlos a ver un video que está en el canal de YouTube sin embargo al aire ¿te suena la cementera Pascuilce? claro todos hemos visto un camión por ahí pasando pues una cosa es verlo pasar nada más y otra cosa es vivir cerca de donde pues producen este tipo de empresas productoras tanto de cemento pero también marmoleras las denominadas pegazulejos en fin todos estos elementos que sirven para construcción ya que pues tanto polvo que respiran pues ya les está cobrando factura en su salud particularmente bastantes enfermedades respiratorias tos, piel etcétera etcétera que los mismos médicos que los han pues consultado y diagnosticado si lo atribuyen a la presencia de estas empresas muchos dirán que crean empleos incluso los que viven ahí en esta zona de Apascua al norte del Estado de México ya muy cerca del Valle del Mezquital pero lo importante y lo que están pidiendo en este reportaje que realizamos es justamente que se regule lo suficiente en sus emisiones porque ya toda esta operación de cementeras ya convirtió a esa zona del Estado de México que por cierto anda en campaña de estas aspirantes pues ya los convirtió en el denominado infierno ambiental uno de los que hay tanto en todo el país y que el exsecretario de medio ambiente Víctor Toledo denominó infiernos ambientales porque el hecho de que haya pues cuestiones malas en el ambiente generan enfermedades en este caso tóxil imagínate respirar polvo todo el tiempo el problema no es limpiarlo sino el problema es que ese polvo se queda en tus pulmones en el agua que usas incluso decían que su ganado se ha muerto también por eso muy buen reportaje si no lo ha visto está en el canal de sin embargo al aire la verdad es que nosotros tuvimos oportunidad de verlo en los programas y pues si genera un poco de ansiedad ver estas calles llenas de tierra y pensar que este es el día a día de estas personas con las que tuviste la oportunidad de conversar dulce es un tema que no hay que quitarle la atención porque pues nosotros que tenemos la fortuna de no vivir a lo mejor en esas condiciones pues lo que podemos hacer es difundir este tipo de situaciones que está ocurriendo con estas comunidades dulce y ya nada más rápido en imágenes se ve el cielo despejado y justamente nos decían que pues tuvimos la suerte entre comillas de ir un día despejado pero que generalmente se ve como se ve siempre desde el cerro que veíamos en imágenes esta natota de producción de apasco que estuvo desde los 30 pero también de las otras que llegaron y explotaron desde los 90 entonces así es vamos a la mitad de semana el semiercoles 19 de abril tribunal electoral avala la dirigencia de Morena hasta el año 2024 a ver todo esto comenzó y ya seguramente lo vieron ayer en los periodistas que entrevistaron a John Ackerman todo esto comenzó porque este académico John Ackerman integrante de un ala de Morena impugnó ante el tribunal electoral el hecho de que tanto Mario Delgado como Citlaly Hernández permanecieran y prorrogaran más su dirigencia en Morena hasta octubre de 2024 pasadas las elecciones presidenciables entonces a partir de ahí la ministra magistrada Janino Talora pues se sacó este proyecto que al final pues como ya se sabe fue rechazado por los magistrados Felipe de la Mata José Luis Vargas Felipe Fuentes e Indalfer Infante es decir la mayoría y esto significa que tanto Delgado como Hernández van a estar bajo la dirigencia hasta el 31 de octubre de 2024 que suena lejano pero ya no tanto y si por parte de Mario Delgado él escribió en su cuenta de Twitter celebramos que por mayoría de votos el tribunal electoral determinó respetar las decisiones tomadas de manera democrática y transparente en el tercer congreso nacional ordinario por parte de nuestra militancia recordemos que a finales del año pasado casi 3 millones de militantes de Morena participaron en estos congresos consejos para votar por ciertos integrantes de Morena y también votar si se aumentaba o no la dirigencia de ambos y pues ganó el sí en tanto la senadora y secretaria ejecutiva de Morena Citlaly Hernández manifestó también en Twitter celebro la decisión de la mayoría de los magistrados del tribunal electoral de respetar la autonomía de nuestro partido y mientras ellos sesionaban pues justamente John Ackerman intentó como entrar a la sesión y también vía Twitter pues se manifestó en contra de lo decidido por la mayoría de los magistrados electorales pero pues entre líneas sabemos que él quería ser dirigente nacional y tú ¿qué puedes agregar de la entrevista que tuvieron anoche? Pues la entrevista justo que tuvieron bueno primero la del miércoles justo con Citlaly Hernández pues ella mencionaba que esto justo había llegado desde dentro de Morena que es justo el reclamo de John Ackerman pero ella decía este justo planteaba que espera que no esté él respondiendo otro tipo de intereses otro tipo de intereses fuera del partido y pues le recomendaba que él como abogado mejor debería estar ahorita concentrado todos los esfuerzos como se está concentrando todo el partido en las elecciones tanto de Coahuila como de Domex ya en la entrevista del día de ayer que sostuvo Álvaro Delgado con John Ackerman pues Álvaro Delgado le plantea este pues este planteamiento que hace Citlaly Hernández y le dice responde John Ackerman que pues ella todavía está abierta al diálogo Citlaly Hernández pero a mí lo que me pareció muy curioso en la entrevista de ayer con John Ackerman es que dice pero el que está muy enojado es Mario Delgado dice y va a llegar va a venir cortando cabezas no sé bien a qué se refiere no sé bien si tiene miedo a quedar fuera del partido después de que le dieron revés pues a lo que él buscaba que es quitar a la dirigencia de Morena pero pues en realidad no responde muy bien al llamado que hace Citlaly de concentrarse ahorita en el tema elecciones Coahuila y Edomex pero él hace esta advertencia y ahora sí dice ojalá nos podamos sentar a dialogar lo que rescata un poco de lo que decía la secretaria general de Morena dulce es que ahorita no deberían de estar pues dinamitándose internamente o buscando ya no sucedió claro porque ya con este revés del tribunal que los deja ahí hasta 2024 después de la elección presidencial pues ya les evita eso que justo lo que ellos querían no pasar por un cambio de dirigencia en medio de una elección tan importante de dos elecciones como son las de este año y las que vienen el próximo la que viene el próximo año pues que es la elección de elecciones dulce así es pero pues como en todo partido hay diferentes salas y ahorita vimos un bueno vimos un reflejo de ello en el caso de Morena como a pesar de ser del mismo partido pues tienen sus diferencias incluyendo ahí el académico John Ackerman que también participa en un instituto de este partido guinda partido en el poder y por eso la importancia de pues saber si iban a estar o no en la dirigencia hasta el 24 entonces te va a tocar este dar el alerta de que ahí viene algo de la senadora Lili Tellez claro se vamos con el siguiente tema y es que pues esta semana justo esta semana el día miércoles se otorgó el Senado de la República distinguió a la escritoria y periodista Elena Poniatowska con la medalla Belisario Domínguez y pues fue una ceremonia como usted sabe que se lleva a cabo en la sede en la antigua sede del Senado una ceremonia que siempre es como muy solemne donde se busca pues que la persona distinguida con el galardón de un mensaje que casi siempre pues tiende a ser muy muy importante el Enite ese día se disculpaba al final dijo esto ustedes esperaban que fuera político pero la verdad el mensaje que dio a mí al menos me gustó muchísimo ella habló como de su trayectoria lo que ha vivido en México desde los terremotos del 80 más también lo de Tlatelolco entonces ella hace un recuento de su paso por México de los escritores que la inspiraron también mexicanos por ejemplo habla de Rosario Castellanos habla en más de una ocasión de ella en el discurso habla también pues de otros personajes muy muy importantes para México es un discurso lleno de historia casi como lo que ha hecho en toda su carrera Helenita Poniatowska pero pues justo en medio de este momento tan solemne en este discurso tan emotivo que ella misma dice llega a este galardón a lo mejor cuando yo me empiezo a despedir eso también es como súper triste bueno ella también destaca ya estoy cumpliendo 90 años y pues es un discurso que yo no sé cómo los senadores no pudieron estar solamente en eso en ese momento pero pues Dulce ¿qué fue lo que empañó ese discurso el día miércoles? Híjole es que vamos por partes antes de que si quiere empezar a este evento abordaron al secretario de Gobernación Adán Augusto por esta cuestión que traía del Senado pateando la designación pues de varios nombramientos incluyendo los del INAI entonces la senadora del PAN Xochitl Galvez se le acercó en su bicicleta y le mostró letreros para que hubiera un diálogo y que se pudiera avanzar en el nombramiento de comisionados del INAI que tiene pues paralizado sin quórum al pleno del INAI y con ello pues no se puede hacer recursos etcétera etcétera con el derecho de información de todos ese fue el primero digamos el segundo ya fue cuando la senadora Sassil de León del PES estaba dando su discurso pero violó este acuerdo que tenían entre los legisladores para no hacer un show político y pues mencionó justo este tema que les hemos dicho como la Suprema Corte declaró inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Sedena y bueno a partir de ahí eso digamos que fue el momento lo que derivó de lo que detonó o al menos el pretexto que agarró la senadora de Acción Nacional Lili Telles para pues como lo dije en de 12 a 1 violar el espacio personal del vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas y tenerle aquí este que se veía bastante bastante molesto miren veamos en pantalla más que molesto se veía incómodo pues como no imagínate tú estás tratando de ver lo que está ocurriendo justo atrás que es el momento en el que le entregan la Belisario Domínguez a Elena Puniatowska y de verdad no exageramos era el preciso momento en que le estaban dando la medalla y pues llega Lili Telles a ponerle como dices el celular en la cara y ya estaba un poquito más atrás porque cuando estaba sentado Jesús Ramírez Cueva sí se tuvo que parar ajá bueno es que ahí te digo ya estaban aplaudiéndole a Elenita y entonces ya se para él también pero cuando estaba sentado le tenía literal el celular aquí ahí es donde está muy incómodo y ahí en esta toma es donde vemos a la senadora Citlaly Hernández que tuvo que bajar para defender pues a su compañero pues de gobierno ahí por ejemplo a mí lo que me llamó la atención también fue que Lili Telles le dice ay vean cuántas mujeres tienen que bajar a defenderlo ¿no? pero ¿estás de acuerdo que si hubiera bajado algún senador a tratar de decirle siéntese hubiera empezado a agarrar y usted no me hubiera empezado a agarrar este discursito de violencia de género yo creo que también hay muy inteligentes las senadoras pues dicen vamos puras mujeres para intentar calmarla pero entonces lo voltea y ella dice miren cuántas mujeres lo vienen a defender ¿no? pero en realidad pues como la misma otra vez Citlaly Hernández decía ese día es pues es que no es tanto defenderlo a él es ya siéntate ¿no? o sea está sucediendo pero mira si quieres dejamos un poco el audio para que la gente adelante pero para que se vuelvan a enojar ¿qué opina de la falta de respeto del senado a través de SACIL a la corte y a la división de poderes? estamos en una ceremonia estoy en una ceremonia yo no represento a Victoriano Huerta pues no lo sé pero estamos en la ceremonia de la maestra ¿por qué le faltan el respeto a la Suprema Corte? no le falten el respeto a la ceremonia por favor no me ponga su teléfono es tan agresivo como eso no, no es agresivo usted no me toque ¿por qué? ¿por qué rompieron el acuerdo de respetar a él es muy diferente a hablar? muy bien tenga usted altura tiene todo mi respeto tiene todo mi respeto usted no respeta ni a los mexicanos si no respeta ni a Elena Poniatowska usted es la que no lo respeta estamos en la ceremonia respeten la ceremonia por favor aquí lo vienen a defender no me vienes a defender vienes a pedirte el cargo no respetaron compórtate como representante atacaron a la corte tranquila déjanos llevar no atacas lo tienen que defender no atacan él lo tiene que defender nadie lo tiene que defender pero tú estás manchando el segundo no representas y miren si es importante ver este tipo de performance que hace la senadora Lili Tellez sobre todo cuando sabe que tiene cámara sobre ella porque le ha permitido posicionarse en las encuestas dentro del bloque opositor como la de mayor preferencia para las presidenciales del año 2024 eso es lo que quieren los seguidores del bloque opositor los seguidores de Unidos por ejemplo que los vimos bastante bien organizados en la manifestación a favor del INE en la plaza del Zócalo capitalino entonces es por eso importante dar a conocer este tipo de cosas que sí de manera superficial es un show político pero tiene una intención bastante clara por parte de la periodista Lili Tellez también senadora bueno ahora vamos a cambiar de página informativa les tenemos que dar algo pues a dar a conocer pues muy triste este caso pero que a su vez también nos permite entender la importancia de más allá de que tenga carácter civil o carácter militar pues el papel de la Guardia Nacional en la seguridad de todo el país a través de lo que declararon estas víctimas de pues un ataque armado por partes de elementos de la Guardia Nacional allá en Nuevo Laredo Tamaulipas lo que declararon a la Comisión Estatal de Tamaulipas el diario El País tuvo acceso a esos testimonios y bueno son tres sobrevivientes del ataque a toda una familia que viajaban en una camioneta por el sur de Nuevo Laredo Tamaulipas apenas el 16 de abril donde coinciden en que los elementos de la Guardia Nacional les gritaban que los iban a matar pero peor aún después reconocieron que se habían equivocado pero ya que habían matado incluyendo a un bebé el reportaje es del periodista Pablo Ferri y revela el testimonio de Verónica Treviño de 25 años de edad quien estaba desde el hospital y dijo lo siguiente tras salir huyendo de la camioneta tras la persecución escuchó a los elementos de la Guardia Nacional decir güey la cagamos la cagamos no tenían nada después de eso de acuerdo con el testimonio los elementos se fueron después claro de haber matado a varias personas en el ataque seis de los tripulantes de esa camioneta resultaron muertos se trata de Jesús Felipe García de 58 años y Miriam Mariana Treviño de 15 años y el bebé que esperaba con ocho meses de embarazo quienes fallecieron en el hospital los otros tres tripulantes resultaron heridos incluyendo el papá y pareja de Miriam Mariana embarazada a sus 15 años y bueno su pareja tenía 27 así este caso uno de tantos de que nos muestra quién es la Guardia Nacional es un caso que debe ser investigado y esclarecerse totalmente qué fue lo que ocurrió en ese ataque pero vamos ya al jueves 20 de abril el día de ayer antes de continuar con la información que le hemos preparado pues es momento de que le pidamos que nos deje su like por favor recuerde que estamos en estos momentos en la liga de periodistas pero más tarde se sube sin embargo semanal por sí solo ahí déjenos también sus likes comparte esa liga y déjenos sus comentarios queremos empezar la información del día jueves con pues lo que creemos el tema más relevante del día de ayer que fue este debate este primer debate entre las candidatas a gobernadora del Estado de México que de por sí pues ya con el simple hecho de que dos mujeres candidatas están contendiendo para ser la primera gobernadora del Estado de México pues desde ahí ya empieza lo histórico de esta elección lo segundo que también es súper súper importante es que puede significar la salida del PRI de esa entidad que ha gobernado por muchos muchos años y bueno el día de ayer la el debate comenzó en punto de las 8 de la noche comenzó ya con las candidatas listas para abrir en un mensaje en el que ellas se presentaron dijeron que pues que hacían ahí porque querían ser gobernadoras pero uno de los temas que más importaban en este debate donde se habló también de violencia de feminicidios y violencia de género donde se habló también de transporte de seguridad pero uno de los temas centrales fue la corrupción ya que pues era muy importante ver que decía Alejandra del Moral de este tema que ha caracterizado al partido del que mana pues los gobiernos que han sido del PRI pues su característica principal en esa entidad ha sido pues la corrupción pero Delfina Gómez la candidata de Morena del PT del PBEN pues y bueno su contrincante justo lo que les decía hicieron historia el día de ayer pues es la primera ocasión en que dos mujeres buscan ser la primera gobernadora del Estado de México en esta parte en este primer debate del día de ayer la moderadora fue la periodista Ana Paula Ordórica este debate se celebró en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México y bueno hubo muchas críticas a la moderadora porque pues al menos en sus redes sociales pues deja claro ver que pues esta es opositora o es crítica más bien crítica al gobierno actual y al partido Morena entonces mucha gente que vio el debate el día de ayer mucha gente afines a Morena y a Delfina Gómez pues alertaron de la actitud de la moderadora que en más ocasiones interrumpió a la candidata de Morena que a la candidata del PRI la cuestionó un poco más a ella eso creo que sí quedó más claro como que le hizo más cuestionamientos a ella pero no gustó en nada la actitud de la moderadora y bueno su mensaje de apertura Delfina Gómez señaló que el PRI es sinónimo de corrupción de privilegios de falta de escucha y de atención a las necesidades de los mexiquenses por más de 90 años y pidió a los mexiquenses decirle adiós al PRI de una vez por todas en tanto Alejandra del Moral del PRI PAN PRD dijo que en esta elección va más allá de los partidos va más allá de las ideologías en esta elección dijo se trata de elegir a la mujer que tiene la capacidad para llevar al gobierno los próximos seis años y dijo claro que necesitamos un cambio pero ellos son el cambio que destruye refiriéndose a Delfina Gómez esto creo que caracterizó mucho la participación ayer de Alejandra del Moral de tratar de deslindarse un poco de los partidos que la postulan y decir yo soy la ideal para ser gobernadora más allá de partidos tal 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 dulce si pero o sea si se trató de desligar de sus partidos y siempre ha dicho que bueno durante su campaña ha dicho que es también fanista y perredista pero mira me llama la atención por ejemplo su vestimenta que recuerda bastante al partido realmente que le pertenece que es el PRI ahora eso por el lado de Alejandra del Moral en el tema de corrupción también se le preguntó al respecto a la maestra Delfina Gómez y bueno ella señaló que hay un pendiente en materia de corrupción y prometió acabar con las prácticas clientelistas del Estado de México bastante conocidas por entregas tanto de tinacos de playeras de tortilleros etcétera etcétera al tiempo que aseguró que aplicará los preceptos de la 4T no robar no mentir sino traicionar al pueblo de igual forma prometió sanciones duras para los funcionarios que roban así como la implementación de la revocación de mandato sin embargo obviamente salió el tema de las nóminas de Texcoco la priista y candidata a la gobernatura del Estado de México Alejandra del Moral recordó los señalamientos que pesan en contra de la maestra Delfina Gómez por el cobro de cuotas a los trabajadores cuando ella era alcaldesa y bueno a esto si me van a disculpar pero la respuesta de Delfina Gómez fue un poco extraña porque ella dijo bueno el tribunal electoral multó pero al partido morena no a ella pero pues ella es morenista entonces no entendí su respuesta y finalmente Alejandra del Moral insistió que la corrupción es de las personas no de las instituciones también deslindándose ella del PRI e indicó que al igual que Delfina Gómez ella también se ha desempeñado como alcaldesa en este caso Guautitlán Iscali sin tener alguna observación sobre su gestión y bueno pues muchísimas gracias por sus comentarios justo respecto a las posiciones de estas aspirantes y ahí tienen entonces dejo sobre la mesa eso tanto Delfina Gómez se quiso lavar las manos un poquito respecto a Morena por el tema de las nóminas y Alejandra del Moral también se hizo ver como persona fuera de las instituciones aunque me llama la atención que trajera su su camisa rojo PRI exacto Dulce y pues el día de ayer como usted pudo ver en 10 al cierre se llevó una cobertura muy muy amplia en 10 al cierre de aquí en Sin Embargo y también en Sin Embargo MX si usted se perdió el análisis pues vaya a verlo porque no solo estuvieron Romina y Pedro también estuvo Álvaro Delgado y inmediatamente después de que terminó el debate iniciaron ellos tres con el análisis muy muy bueno así que si se lo perdió lo puede todavía ver así es así de buena va a estar la cobertura de todos Sin Embargo Al Aire de todas las elecciones que técnicamente ya comenzaron en las campañas rumbo a el junio 4 Ilse así es Ilse fue una probadita el día de ayer pero usted no se despegue porque tanto de la elección de Coahuila como la de Domex va a tener una cobertura muy amplia aquí en Sin Embargo Al Aire y en Sin Embargo MX vamos a una siguiente información y es que por supuesto que el show que montó Lili Tellez en el Senado bueno en la antigua sede del Senado el día miércoles llegó a la conferencia matutina del presidente le cuestionaron sobre este tema él también habló de justo que pues él tenía razón cuando dijo que no iba a ir a la ceremonia pues para no permitir a la oposición que le hicieran cosas como esta cuidar la investidura presidencial y pues justo le dan la razón al presidente y casi casi se pone justo por esto pues fue que decidió no ir sin embargo él se reunió el día miércoles con Helenita Poniatowska en la mañana y bueno el día de el día de el día de ayer el día de ayer ay sí perdón dice yo también me confundí al inicio porque hace esta comparte esta fotografía con Elena Poniatowska por la mañana con un mensaje pues enfatizando que para él es la mejor escritora pero después de Elena Poniatowska esta es la escritora y periodista aclaró que no se reunió esa mañana sino que compartió la fotografía de otra ocasión ah ok creo que todo el mundo traíamos esa confusión gracias por aclararla Dulce pero bueno si hace incluso en su mensaje Elena Poniatowska pues dice me hubiera gustado que estuviera aquí el presidente así es recuerda que pues le tiene mucha estima ella y su familia sin embargo pues justo por lo que ocurre pues ya él no decide no ir previendo lo que había pasado y lo que podía pasar y lo que pasó pero bueno el día de ayer el día jueves el presidente aseguró que en todos los procesos de transformación hay traiciones y admitió que se equivocó al impulsar a los senadores Lili Tellez Germán Martínez así como a los ministros de la Suprema Corte Margarita Ríos Farhat y Juan Luis González Alcántara Carranca esta es la primera ocasión hay que decirlo que el presidente admite que fue un error pues impulsar la candidatura de Lili Tellez él recuerda que pues fue postulada como senadora por Morena gracias a la bueno a raíz de la recomendación que le hizo Alfonso Durazo hoy gobernador y pues dijo finalmente ella traicionó al irse al PAN y pues hoy en día es una de las más severas críticas en su búsqueda por la candidatura presidencial de la oposición el presidente dijo ese día yo soy responsable en buena medida porque yo la propuse me tocó a mí proponerla al gobernador Alfonso Durazo él hasta se extrañó le dije que se requería de sumar esfuerzos voluntades y dijo pues lo voy a ver y él ya la convenció bueno sí aquí yo le había hecho al revés pero más bien él le dice Alfonso Durazo que él vea ahí a Lili Tellez pues obviamente quién nos hubiera extrañado porque ya desde ahí se veía algo pero pues se reconoce que sí fue una equivocación ya después de esto que dice el presidente en la mañana en la mañanera en su cuenta de Twitter ella vuelve a decir que no le debe nada que la elección la ganó porque no es plurinominal y efectivamente ella ganó la elección pero pues hay que recordar que la bajó la ganó bajo las siglas de Morena habría que preguntarle a todas esas personas que votaron por ella en su momento como senadora que la votaron como integrante de Morena si hoy en día le respaldaría en ese voto ¿verdad? ya dejando el partido yo creo que es algo que sí es importante debatir Dulce porque digo tú le puedes dar a una persona tu voto porque confías en el proyecto que trae no solo la persona a lo mejor sino el partido que la respalda entonces sí debería de haber pues esta parte también de la revocación de mandato incluso en este tipo de cargos pues para decir no sé no fue el caso yo no soy de Sonora ni nos tocó esa votación pero pues si yo hubiera votado por ella creyendo en un proyecto como el de Morena al momento de pasarse a un partido tan distinto como es el PAN pues ahí mucha gente yo creo que le hubiera retirado su voto entonces me pareció muy curioso lo que ella dijo yo me gané ese cargo pues yo le diría que no se lo ganó casi casi esa es una muy buena historia empezando porque justo era la fórmula de Alfonso Durazo y Lili Tellez y pues rescato esta frase del presidente yo soy responsable porque la oportunidad que tuve para hacer el perfil de Lili Tellez justamente cuando vimos su transformación de Morena a PAN sobre todo en su discurso sobre el aborto pues ella narra como el mismo presidente López Obrador cuando era candidato cuando estaban en la campaña del 2018 le marca por teléfono y la invita al proyecto ella acepta y bueno ya después vemos todo esto pero sí ella dice que no es plurinominal pero se benefició de la denominada ola obradorista que hizo que Morena bueno que hizo que el país pues se plagara de guinda en bastantes lugares estados incluyendo el senado y también la cámara de diputados entonces pues también recuerda que anda en campaña entonces hay que irnos con cuidado y con pincitas lo importante Dulce es pensar en estos ejemplos que a lo mejor son candidatos que vamos a volver a ver ahora en 2024 que a lo mejor van a venir por Morena pero pues habríamos que ponerle más detalle y más atención al candidato que vamos a votar para que en unos años pues no terminemos con nuestro voto ahí todo frustrado ya cuando esta señora realmente sacó quién era pues es que es tan común que ya está ahí un concepto mexicano vamos con las últimas noticias del día jueves porque pues entre la noche y el jueves estuvo bastante movida incluyendo un microsismo aquí en la Ciudad de México la Suprema Corte avaló que la Guardia pase ahora a la Secretaría de Seguridad Ciudadanas de enero del próximo año esto después de lo resuelto por la Corte y todo este show de Lili Tellez etcétera etcétera la Suprema Corte determinó el jueves que la declaratoria de invalidez de la reforma que permitió el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena surtirá efecto hasta el próximo primero de enero de 2024 para que cuente con el tiempo necesario para regresar gradualmente las funciones operativas y administrativas de este cuerpo policial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y es que esto del tiempo del próximo primero de enero del 2024 dar tiempo tiene mucho ya sentido cuando pues pasa lo que pasó respecto a este rompimiento entre el gobierno federal de la Suprema Corte y no aclarar nada en lo oscurito como se intentó y ya mejor háblales de eso así es pero eso es información del día viernes es que me emociona pero sí bueno ya el día de ayer pues la Suprema Corte dice vamos a dejar hasta el próximo primero de enero este traspaso este regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero mira vamos en qué nota vamos ahora mira es que hay que dar esta nota antes de irnos ya a los temas del viernes que es el seguimiento por supuesto que se da a esta información y es que es sobre lo que le decíamos del INAI son intereses de partidos dominan al Senado y ponen en vilo al Instituto de Transparencia conociéndolos leyendo sus comentarios sabemos que la mayoría de ustedes está en contra del INAI porque al igual que el presidente López Obrador lo consideran inútil pero yo siempre salgo en su defensa porque creo en el derecho a la información al acceso a la información a la protección de datos y creo que el INAI es muy perfectible pero nos está ayudando a académicos y a periodistas a obtener información que las dependencias federales se niegan a darnos o nos dan prórrogas etcétera etcétera apenas la Comisión Nacional de Vivienda me negó información y pues no puedo emitir un recurso de revisión porque ahorita el INAI no está sesionando y no puede hacer eso entonces así llevamos 21 días la prensa a la ciudadanía en general y entonces dado que el Senado por acuerdos partidistas muy bien claros que vimos cuando se trataron de designar a dos comisionados a partir de una cuota partidista entre el senador Ricardo Monreal y Acción Nacional bueno entonces ahora va a ser la Suprema Corte de Justicia la que va a tener que definir el destino del INAI sí y sólo sí la ministra Loreta Ortiz admite este caso que había sido impugnado por el mismo INAI el 27 de marzo y bueno el quien coincide con esto además de las organizaciones civiles es el mismo senador Ricardo Monreal fíjate ¿te acuerdas cuando Ricardo Monreal estaba en contra de la reforma electoral en contraste con la bancada morenista? en este caso también él estaba de acuerdo con el bloque opositor de votar ya el mero martes las designaciones pendientes pero lo que proponía la bancada de Morena sobre todo en voz de César Carabiotto el senador César Carabiotto es que no sólo fueran los comisionados del INAI sino fueran todos los 70 nombramientos que tienen pendientes y además hacerlo en tómbola entonces en lo que están discutiendo y eso ya se acerca el 26 de abril que es el próximo miércoles ese día terminan sesiones se van de vacaciones y dejan otra vez pendiente este tema que pues insisto viola el derecho a la información entonces pues vamos a ver así como la Suprema Corte tiene pendiente lo de la reforma electoral también tiene pendiente ya lo del INAI así es Dulce pues sí un tema importante aunque las intenciones de Monreal por estar esta urgencia de que ya se voten no creo que sean las mismas que las tuyas que es pues ese muy muy que ha costado tanto ganarlo que es el derecho al acceso de la información sobre todo a la información gubernamental sin embargo pues ya sabemos que él ya había hecho una terna pues el presidente lo exhibió diciendo que era una terna en acuerdo con el PAN y dijo no de ahí se veta a lo mejor si no hubiera él metido tanto su cuchara a lo mejor ahorita ya no estaríamos en ese impas con el INAI fíjate también aprovecho rápidamente están diciendo que se escojan entre los mejores evaluados porque así como fueron los comisioneros electorales digamos que varios aspirantes se presentaron ante los senadores las comisiones de transparencia y justicia y entre los mejores evaluados están proponiendo que sean los elegidos Ricardo Luna que era el cercano a Monreal el amigo ni siquiera salía entre los cinco primeros ese era creo que el penúltimo ahí la muestra ahí está dulce pero vamos a cerrar la información del día jueves con una información que bueno que me tocaron las notas las agradables y es que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video que circuló en sus redes sociales y desde el avión presidencial pues ya confirmó lo que desde por la mañana ya se estaba rumorando y incluso le preguntaron a él que es la venta por fin del avión presidencial este avión que se compró pues en los últimos en la última parte del gobierno de Felipe Calderón que usó Enrique Peña Nieto pues estos viajes que seguramente usted vio por Europa con su familia muy elegantes todos cuando llega el presidente López Obrador dice es demasiado ostentoso es demasiado costoso y desde el día uno se anunció pues la venta de este avión presidencial no se había podido vender incluso se rifó incluso se hizo esta rifa que nadie sabía muy bien cómo iba a funcionar pero se rifó para seguir teniendo dinero para mantenerlo y finalmente el presidente anuncia ayer que se logra la venta de este avión bueno este avión costó en su momento mil seiscientos cincuenta y ocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos como le decíamos fue adquirido en el gobierno de Felipe Calderón para que fuera usado por Enrique Peña Nieto ahora el presidente dijo que con los recursos que se van a pagar van a ser destinados a la construcción de dos hospitales uno en Tlapa Guerrero y uno en Tuxtepec Oaxaca ya en su intervención en este video que vemos la persona que está al lado del presidente es Jorge Mendoza de Banobras quien le tocó en este video explicar que la transacción se hizo con la República de Tayikistán un país asiático y ex soviético a través de su comité estatal de inversiones y de administraciones de propiedades dijo en este video ellos están aquí hoy en México y tienen aproximadamente diez días después de hoy o sea de ayer para llevarse el avión a su país ya la transacción está cerrada ya recibimos los recursos en su totalidad se encuentran en la cuenta del instituto para devolverle al pueblo lo robado pero ya esa venta ya está dulce el avión presidencial seguramente seguramente nos vamos a enterar todo el día que se vaya de México pues yo me alegro sobre todo por a dónde se va a ir estos recursos es decir a hospitales de Oaxaca y de Guerrero y también me alegra saber que existe un país denominado Tayikistán y que su búsqueda de que era ese país se disparó según Google Trends pues se acaba esta mañana imagínate no lo hizo ni Trump entonces es como quien lo compró de verdad y si como bien dices vamos a estar pendientes justo en estas aplicaciones que demuestran los viajes de aviones pues como se va en los próximos días pues el avión que adquirió Calderón usó Peña y bueno el presidente lo usó como campaña y se rifaron estas estas de lotería de manera muy simbólica etcétera etcétera y bueno también ahí veíamos al general Luis Cresencio Sandoval sentado en un avión y ya no voy a decir más viernes 21 de abril el día de hoy gracias por continuar con nosotros ya vamos rápidamente al cierre de este sin embargo semanal y vaya noticia vaya histórica noticia el día de hoy desde Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador nos contó pues qué pasó entre la ministra presidenta Norma Piña y la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez en torno a este estira y afloje de guardia nacional carácter civil carácter militar en lo que están pues involucrados por ejemplo en el caso de Nuevo Laredo etcétera etcétera el chiste es que a nivel al menos de comunicaciones el gobierno federal rompió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación un poder ejecutivo rompiendo con un poder judicial cuestionado sobre cómo acatará la decisión de la corte con respecto a la Guardia Nacional el mandatario aseguró que no se puede acatar por ahora porque entra en vigor hasta enero del año próximo era lo que les decía justo hasta enero del 2024 y lo que se estaba tratando de negociar según nos contó el presidente era este momento en que entrara en vigor así fue les pidió al secretario de Gobernación Adán Augusto y a la secretaria de Seguridad Rosa y Cela que no hubiera nada de negociación no tiene que ver con la dignidad no hacemos acuerdos en lo obscurito ¿quién mandó el mensaje? preguntó una reportera durante esta conferencia en Veracruz contestó la ministra presidenta y otros ministros y les dije ni les contesten el teléfono de esta manera corta comunicación un poder ejecutivo con el judicial con un hecho sin precedentes el mandatario mexicano contó que Rodríguez tenía un desayuno el jueves con la ministra presidenta Norma Piña cuando me enteré les dije no quiero ningún enjuague ya no es el tiempo de antes quiero enviar la iniciativa de reforma a la constitución porque quiero que sea el pueblo el que decida no puede ser una élite corrupta quien decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente y ya se acabó la política cupular el pueblo manda y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes este concepto que utiliza del enjuague también lo utilizó cuando Monreal y el partido de acción nacional el senador Ricardo Monreal y acción nacional pues en lo oscurito negociaron estas cuotas partidistas en las comisionadas de el inay y pues ya te dije se fueron para atrás también reveló un intercambio entre piña y rodríguez le dijo la presidenta de la suprema corte de la secretaria de seguridad oye pero como te quejas si tú vas a manejar la guardia nacional acuérdense que iba a estar en la sedena pero va a la secretaria de seguridad es decir la que titula rosa y cela es politiquería ramplona abriéndole el apetito para que envisionara a ella manejar la guardia nacional pero le contestó no es asunto mío pero lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar ejemplos de rectitud así así este evento histórico y si como dices creo que no hay un precedente a esto pues como también el mismo presidente lo ha dicho antes el presidente bueno él lo dice le marcaba directo a los ministros para pedirles que pasaran algo que no pasaran algo en la suprema corte él dice que en su gobierno se ha acabado eso y pues ahora hay que ver hasta dónde o qué significado va a tener esto de este corte será más simbólico o no con pues de un poder con otro dos poderes de los más importantes en este país dulce pero si fue una nota muy muy importante de la mañana y yo creo que ya después de tantos revés a primero a la reforma electoral a la reforma de la guardia nacional pues ya que él llega ya un poco desesperado digamos con de la corte el presidente pero esto que decías de que incluso los presidentes le llamaban a la corte pues el mismo ministro presidente en ese momento Arturo Saldívar reveló como Felipe Calderón le llamó respecto al caso de ABC porque estaba involucrada la familia de su esposa y actualmente diputada Margarita Zavala hay un ejemplo pero si justo como dices la pregunta es hasta dónde se va a llevar este rompimiento así es Dulce bueno como usted vio la información la información del día jueves fue muchísima así que se nos quedó una nota del día jueves que vamos a actualizar con lo del día de hoy y pues es la detención de este exalcalde panista de la Benito Juárez Cristian Von Redich que pues es uno de los involucrados en este llamado cártel inmobiliario que la Fiscalía Capitalina ha dado seguimiento pues desde ya hace varios meses ha detallado la Fiscalía pues como se beneficiaron muchos muchos funcionarios de esa alcaldía y de otras alcaldías gobernadas por panistas este personaje tenía una orden de aprehensión y finalmente el día de ayer se le detiene en Reynosa, Tamaulipas al tratar de huir a Estados Unidos pues para juntarse ya también con otros panistas que andan por Estados Unidos Dulce pero finalmente lo detienen y ya el día de hoy pues fue trasladado al reclusorio norte de la Ciudad de México creo que fue trasladado desde ayer en la noche ¿verdad Dulce? pero esta tarde fue cuando ingresó al reclusorio norte ya es vecino de Lozoya así es y bueno en un reportaje que publica este viernes Álvaro Delgado pues detalla que el Partido Acción Nacional condenó su futuro al del exalcalde Cristian von Ruerich cuando en diciembre pasado usted recordará ese video donde todos los panistas encabezados por nada más y nada menos que el presidente hoy de la Cámara de Diputados Santiago Krill el panista Santiago Krill pues salieron tanto panistas de la Ciudad de México como panistas a nivel federal a darle un respaldo a este exalcalde que ya en ese momento ya tenía la orden de aprehensión y en palabras de Santiago Krill le manifestaron estamos contigo no estás solo aquí estamos todos unidos te tocan a ti y nos tocan a todos algo que ya se les ha hecho como un poco de ritual a los panistas cuando salen a defender por ejemplo a Ricardo Anaya y dicen si lo tocan a él nos tocan a todos pues ya van con otro personaje que pues un poco pensando en obviamente el proceso de la fiscalía ya llevará su tiempo y lo llevarán ante un juez para que el juez decida si es culpable o no pero antes de todo eso pues si él no tenía nada que ocultar pues no sé qué hacía yéndose tratando de llegar a Estados Unidos para evadir la justicia aquí en México recuerdo justo en ese diciembre dulce que los algunos morenistas salieron a pedirle ¿no? pues entrégate porque justo decían lo primero que dijeron por ejemplo en esta conferencia de prensa a los panistas fue persecución política ¿no? algo que ya les ha gustado usar mucho a estos panistas prófugos de la justicia es echarle la culpa al presidente al partido al partido morena y decir nos están haciendo persecución política en diciembre pues algunos morenistas decían bueno si creen que es persecución política porque no se entrega y entonces responde ante las investigaciones y que un juez determine pues no lo hizo así hasta el día de ayer se mantuvo prófugo finalmente fue detenido antes de que se fuera a Estados Unidos y bueno en este reportaje de Álvaro Delgado recuerda que Crin defendió en la sede nacional del PAN a Von Roerich de la isla el día 8 de diciembre luego justo de que un juez había omitido una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Benito Juárez y también diputado local por los delitos de corrupción vinculados al cartel inmobiliario la defensa de todo el PAN a Von Roerich es idéntica a la que hizo Alejandro Moreno Cárdenas presidente del PRI sobre sí mismo ante las denuncias de corrupción de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Campeche en esta ocasión fue el 17 de agosto de 2020 cuando las dirigencias del PAN y PRD pues ante las dirigencias del PAN y el PRD Alito llamó a la unidad de la coalición Va por México casi casi para defenderlo respaldarlo en esa ocasión dijo debemos empezar consolidando nuestro bloque opositor y dejar claro que si tocan a uno nos tocan a todos o sea Alito les decía eso lo estaban investigando a él y les decía eso a los dirigentes del PAN cuatro meses después en diciembre la cúpula del PAN convocó a un acto de respaldo a quien era el coordinador de los diputados locales de ese partido que desde ese entonces se dio a la fuga y fue detenido finalmente ayer antes de irse a Estados Unidos en ese acto de respaldo Dulce a quien era el coordinador de los diputados locales del PAN que desde entonces se dio a la fuga y fue detenido en Tamaulipas asistieron los principales dirigentes y autoridades de ese partido encabezados por Marco Cortés su presidente delante de Marco Cortés y a la derecha de Krill se colocó quien crees Jorge Romero Herrera el coordinador de los diputados federales del PAN y lo que me da coraje jefe del grupo que forma parte del cártel inmobiliario al lado también estaba el alcalde de Benito Juárez Santiago Tahuada y bueno el cártel inmobiliario se denomina el esquema de alta corrupción que involucra a prominientes funcionarios a diputados y a dirigentes de ese partido en la Ciudad de México particularmente en la alcaldía Benito Juárez aunque también se extiende a la Miguel Hidalgo y es que dice este tema me molesta muchísimo porque no solo se trata de robo de dinero de enriquecimiento sino de vidas porque el boom inmobiliario y todos lo vimos en el terremoto del año 2017 pues generó muertes la corrupción de estos edificios pues mató mató bastantes personas y pues actualmente tenemos a un integrante de este cártel como alcalde de la Benito Juárez el otro Jorge Romero está de diputado y bueno Cristian Bond otro poco y se escapa justamente estaba pues bastante resguardado en Tamaulipas una entidad pues que actualmente gobierna Morena con Américo Villarreal pero que se sabe que es todavía pues bastante tiene poder el PAN ahí y lo que no sé es cómo se logró identificar a alguien que lo sea totalmente diferente lo sea totalmente diferente no sé si mediante las huellas digitales o alguien dio el pitazo no lo sé felicidades a quien dio el pitazo porque está totalmente irreconocible y otro poco y se nos fuga a Estados Unidos pues sí Dulce ya para concluir quiero añadir nada más que en este caso que como dices sí es muy triste a mí lo que sí me gusta mucho es el trabajo que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México porque pues no es el único detenido ya son varios no recuerdo el número exacto de los detenidos por este cártel inmobiliario obviamente no todos son del nivel de Cristian Bond Rurich hay que ver si las investigaciones van a llegar hasta por ejemplo Jorge Romero pero pues es un caso que a diferencia de casos a nivel federal en la Ciudad de México creo que se ha llevado muy muy bien hasta ahora no he escuchado de que alguno de los detenidos haya sido liberado o haya sido emparado entonces yo creo que la Fiscalía debe tener una una investigación tan fuerte que imagínate logran agarrarlo en la frontera donde muchos se han ido no sé si a lo mejor como dices dieron el pitazo o de verdad pues no sé al momento de pedir la alerta roja pues explicó la importancia de este caso que las autoridades de allá estaban como muy pendientes que sí luciendo totalmente diferente y bueno no sé si hasta este momento la Fiscalía ya dio esos detalles si iba con documentos falsos o no pero aún así al menos en apariencia irreconocible se le logra detener Así es Ilse y sí reconocer las investigaciones de la Fiscalía pero también pues verlo desde la lupa política porque nada más enfatizar en Benito Juárez que es panista y no irse a Miguel Hidalgo que como nuestra compañera Guadalupe Fuentes ha documentado gobernada por Morena por Mauricio Tave experredista también también ahí ya están los tentáculos del cártel inmobiliario y que reitero pone en riesgo bastantes vidas de familias que deciden comprar o invertir en un edificio y se cae por la corrupción Ilse Así es Dulce un tema también importante a dar seguimiento pero pues ya llegamos al final de este Ya no estoy apagando No Dulce tú ya te estás apagando tu computadora Dulce ya de aquí sale corriendo a disfrutar de su fin de semana pero usted recuerde todavía a las 10 de la noche tenemos a Romina Gándara y a Pedro Mellado en 10 al cierre el día de ayer estuvo buenísimo el programa así que hoy tampoco se lo pierda pues el día lunes retomamos las transmisiones desde Café y Noticias luego de 12 a 1 usted tiene a Dulce Alvera y los periodistas como sabe diario a las 6 y nosotros nos vemos como cada noche de viernes para reflexionar y unir las piezas de rompecabezas de todo lo que aconteció en la semana a ver cómo nos va la próxima semana seguramente también muy informativa gracias Ilse buenas noches buenas noches descansen gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.